En América Latina, donde existen más de 1,166 empresas fintech, el sector financiero tiene un alto potencial si se considera que 46% de la población carece de una cuenta bancaria y las pymes tienen dificultades para acceder a crédito. En este escenario, México se colocó a la vanguardia cuando en marzo de 2018 publicó la ley fintech, una regulación clave para aprovechar la evolución tecnológica aplicada a los servicios financieros para hacerlos más accesibles y eficientes. El próximo 25 de septiembre se cumple un hito importante, vence el plazo para que las personas que operan una fintech soliciten ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización correspondiente. En el mundo financiero, como en la vida misma, muchos son los llamados y pocos los elegidos. La CNBB estima la presencia no de 200 ni de 300, sino de 500 empresas fintech en el país. Ya veremos cuántas están listas para operar en un campo de juego regulado.